Noticias de último minuto, muchísimos rumores, muchísimas situaciones adversas para el rey Carlos III el cual tiene que afrontar con un rol lleno de fuerza y energía todos los rumores que hay en su contra se habla de su adicación, se habla de un agravamiento de salud, pero aquí te vamos a contar como siempre todita la verdad esto te lo cuento entonces de inmediato, pues definitivamente lo que sucede con el monarca inglés le incumbe al mundo entero primero te pido por favor que le des un me gusta grandote a este vídeo que llega de ultimísimo momento también que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que uno de los cliques para que todos nuestros contenidos te lleguen a ti de primera mano y que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios como has visto en las últimas apariciones, en las últimas presentaciones de rey Carlos III vamos todos a expresarnos pues en lo particular te quiero comentar que hay muchísimas aseveraciones en diversas plataformas digitales y también medios de comunicación en donde dicen que rey Carlos cada vez está peor de hecho se hablaba de que la semana pasada iba a lanzar un comunicado en donde hasta hablaba de abdicación y muchísimas cosas más, muchísimos elementos más que se han ido cayendo por su propio peso fíjense que la semana pasada ya terminó y no existió comunicado alguno del monarca inglés planteando su abdicación sino que todo lo contrario, lo hemos visto más activo que nunca lo hemos visto más movido que nunca y muchísimos eventos públicos de hecho apenas en el vídeo pasado de seguro viste como se reunió con la delegación de Cricket dejando entonces por muy mal parada por un lado a la reina Camila situaciones amorosas, matrimoniales y también laborales unidas pero en paralelo sobre estos rumores hay que decir que el rey está muy bien posicionado y sabe hacia dónde va, de hecho tiene toda una agenda para este año y ya está proyectando la del año siguiente, la del 2025 por lo tanto hablar de abdicación de rey Carlos III sería totalmente falso un rumor que se desmonta por sí solo a tal efecto también te quiero mostrar y quiero que producción por favor me confirme cuál es la agenda de rey Carlos, mira qué es lo más reciente que se sabe del monarca inglés que sigue desmontando todas esas patrañas que se hablan al respecto, escuchamos por favor momento de compartir nuevamente contigo Orlando más informaciones y una nota de gran interés para los defensores de los animales y es que hay una decisión por parte del rey Carlos III que ha originado múltiples reacciones el mismo según leemos a través de portales noticiosos ha acabado con una tradición de la familia real y se trata de la prohibición del foie gras en todos los eventos y en el palacio según leemos es una carrera de palomas de mucha tradición y los aficionados hoy culpan de la decisión del rey a defensores de los derechos como PETA quienes por cierto aplauden abiertamente que Carlos haya asumido la posición de eliminar esta tradición patrocinada por años por la reina Isabel la Casa Real Británica no ha anunciado el porqué de esta renuncia y se ha limitado simplemente a explicar que el rey es incapaz de asumirlo cerca de 200 patrocinios lo cierto es que ya no habrá más carrera de aves y se añade a la nota que la decisión del monarca se produce después de la prohibición del foie gras en el menú real y también del rechazo de la reina Camila a comprar pieles Orlando, ¿estás a favor o estás en contra de esta prohibición? me gustaría como siempre conocer tu opinión, volvemos contigo 100% a favor, de hecho pido aplausos para Ricardo III que está haciendo lo propio a su vez está aseverando el mismo monarca inglés que el cáncer no ha sido fácil de derrotar pero para él ya está prácticamente solventado sin embargo se sabe que sigue asumiendo la lucha contra el cáncer de manera muy personal y puntual demostrando que debe asumir su tratamiento con muchísimo tacto y delicadeza sin abandonar ni un solo milímetro de su rol como rey de Inglaterra frente a esto te pregunto qué piensas, qué opinas déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios y quiero que me comentes qué sientas cuando desde aquí, desde Informativo Real desmontamos un montón de situaciones que definitivamente no han pasado te doy las gracias como siempre por tu atención y te deseo lo mejor del mundo porque para ti es que son estos contenidos pensando en ti, investigados para ti y con mucho cariño para ti, gracias